WWE 2K24 es el lugar donde pasado, presente y futuro conviven a la perfección. A pesar de que nos gustaría que se distinga un poco más de su antecesor, el juego está cargado con todo el contenido y la calidad necesarias para que los fans de la WWE estén satisfechos por mucho tiempo. Te contamos los detalles en Lo Bueno, Lo Malo y Lo Me. Comenzamos con Lo Bueno Uno de los mayores atractivos de WWE 2K24 y su diferenciador principal es el modo 2K Showcase, que este año celebra los 40 años de WrestleMania, con 21 peleas que demuestran la grandeza del evento más popular de esta forma de entretenimiento deportivo. Antes de cada lucha, Corey Graves nos da una pequeña introducción a lo que vamos a ver, y su narración e información son magníficas, pues sirven muchísimo para dimensionar la magnitud de cada encuentro. A pesar de que no vimos en su momento a Hulk Hogan levantar a Andre the Giant o a Shawn Michaels saltar desde una escalera para caer sobre Razor Ramon, la manera en que Graves lo cuenta nos hace entender por qué seleccionaron esos encuentros y por qué marcaron la historia de WrestleMania. Como es costumbre en el Showcase, tenemos que completar objetivos para recrear las luchas de la manera más fiel posible. Muchas veces, cuando cumplimos estas metas, desbloquearemos cinemáticas que nos dejan ver lo que millones de televidentes presenciaron en su momento. Las transiciones entre lo que es parte del juego y lo que pasó en la vida real son sublimes y dejan ver que 2K hizo un trabajo fantástico en el apartado gráfico. Una de las razones por las que disfrutamos muchísimo este Showcase es que cualquier fan de la WWE se sentirá en un museo que rinde homenaje a los combates más relevantes de la historia de la compañía. Nosotros estuvimos fascinados de inicio a fin. La selección de luchas es, en su mayoría, magnífica. Solo podemos platicarles con detalle las primeras 7 para evitar spoilers. Están Hulk Hogan contra André the Giant, Macho Man, Randy Savage contra Hulk Hogan, Ultimate Warrior contra Rick Rude, Shawn Michaels contra Razor Ramon y Roddy Piper contra Bret Hart. ¡Puro clásico de antaño! Pasemos al roster de WWE 2K24. Otra de las razones por las que muchos fans compran estos juegos cada año son los nuevos luchadores disponibles. En esta ocasión, 2K se lució. Hay más de 200 personajes utilizables para nuestros combates que van desde leyendas hasta las superestrellas más actuales. Una queja común de los fans con los desarrolladores es que rellenan el roster con muchísimas variaciones de alguna superestrella. Por ejemplo, las versiones de años anteriores y la actual de Triple H. En esta ocasión, hay luchadores y luchadoras que se repiten, pero en general, el número de peleadores sigue siendo muy alto y diverso para que hagamos miles de luchas diferentes. También hay muchísimos escenarios para que llevemos la acción a todos lados y a distintas épocas de la WWE. Muchos de estos, así como los peleadores, están disponibles desde el inicio, pero otros se desbloquean a través del Showcase y en My Rise, y algunos con la moneda del juego, que se consigue simplemente luchando. Este es un gran motivo para que probemos todos los modos y saquemos el mayor jugo posible de WWE 2K24. Otro diferenciador significativo de WWE 2K24 son los nuevos tipos de combate. Además de los que hemos visto en los últimos años, como Extreme Rules, TLC, Royal Rumble, Hell in a Cell y War Games, se añadieron Casket, Gauntlet, Ambulance y Special Guest Referee Match. Los cuatro son muy diversos a su manera y añaden frescura a la jugabilidad. Casket y Ambulance Match son similares. En el primero tenemos que encerrar a nuestro rival en un ataúd y en el segundo en una ambulancia. Hay que lastimarlo con golpes, llaves, armas y hasta el mismo ataúd y la ambulancia, que son muy útiles para causar daño. Una vez que lo introducimos en el lugar correspondiente, hay que oprimir repetidas veces algunos botones para ganar. Algunos tipos de lucha son muy entretenidos porque son diferentes al resto, así que agregan mucha frescura y variedad a la jugabilidad. Destacamos Ambulance Match, que desde el preview que jugamos en enero nos pareció uno de los mejores combates de la entrega. Si somos honestos, pensamos que Special Guest Referee sería el que menos nos atraería, pero nos equivocamos porque además resultó muy gracioso. Aquí podemos seleccionar a algún luchador para que sea el referee y puede ser neutral o tener favoritismos. El detalle está en que tiene una barra que califica su trabajo y en caso de vaciarla, es sustituido por otra persona. Hay varios elementos que pueden llenar o vaciar su barra, por ejemplo, si contamos rápido o lento el pin, si notamos que un luchador usó las cuerdas para salvarse del conteo o si lo dejamos pasar, entre otras acciones. En modos como el universo o MyGM, se le puede sacar más jugo a este tipo de peleas porque es donde las alianzas y rivalidades tienen más peso. En todos los combates con estipulaciones podemos ver un sinfín de locuras. En Hell in a Cell es posible arrojar a nuestro oponente desde la cima, al más puro estilo de los clásicos. Igual podemos prender una mesa con fuego y atravesar a nuestro rival sobre ella. En Extreme Rules y cualquier pelea sin descalificación, se añadió la opción de lanzar objetos, lo que da resultados muy surreales. WWE 2K24 combina lo mejor de la simulación de alta calidad con la imaginación de los videojuegos. Así como en WWE 2K23, esta vez hay dos versiones del modo My Rise, Unleashed y Undisputed. En el primero tomaremos el rol de una luchadora muy reconocida en la escena de lucha libre independiente de Estados Unidos. Esto cambia cuando acompañamos a una compañera a hacer sus pruebas para entrar a Next. Y después de un altercado con Shotzi, podemos darnos a conocer en Raw. A partir de ahí, nos volvemos una de las novatas más llamativas de la WWE. En Undisputed, somos un luchador que lleva un par de años en WWE, pero nuestro paso ha sido un sin pena ni gloria. Esto cambia cuando William Regan nos da la oportunidad de entrar en un torneo que decidirá al nuevo campeón universal, debido a que Roman Reigns siguió los pasos de su primo, The Rock, y se fue a Hollywood. Gracias a un golpe de suerte, salimos triunfantes y ahora tenemos que demostrar que somos dignos de portar el cinturón. Ambas campañas siguen una estructura lineal, similar a la de entregas pasadas y otros modos, como el clásico Road to WrestleMania y los SmackDown contra Raw. Pero también nos dan libertad para desviarnos de la trama principal de vez en cuando y hacer misiones secundarias. Estas desembocan en rivalidades cortas con otras superestrellas y nos recompensan con puntos de experiencia y artículos para personalizar a nuestro luchador. También hay momentos en que debemos tomar decisiones que cambian el rumbo de las historias por completo y una vez que terminamos la campaña, podemos regresar a esos puntos para ver el otro camino disponible, lo que le da un buen valor de rejugabilidad. Las historias principales de cada campaña son muy sólidas y entretenidas, pero tienen momentos que restan puntos a la experiencia, y precisamente por eso ahora pasamos a lo malo. Algunas misiones secundarias de ambas campañas de My Rise son fascinantes, pero otras son muy extrañas y poco creíbles. Evitaremos ser específicos para no dar spoilers, pero en el caso de Undisputed se supone que queremos consolidarnos como la máxima figura de la compañía y de pronto nuestra historia se torna tan ridícula y sin sentido que sentimos que si pasara en la vida real con alguien como Roman Reigns o Cody Rhodes perdería mucha credibilidad como monarca de WWE. Esto hizo que llegáramos a un punto en que, sinceramente, evitamos las tareas que no estaban relacionadas con la historia central, lo que es una lástima porque le resta puntos a una experiencia que es fantástica en general. Otros modos que no pueden faltar en WWE 2K24 son My GM, My Faction y Universe. En el primero elegimos a un gerente general para dirigir una de las marcas de WWE y competir contra las demás y ver quién consigue mejores ingresos y ratings. Debemos armar el mejor roster posible, invertir muy bien nuestros recursos en infraestructura y producción, dar buenas peleas y construir rivalidades interesantes. A pesar de que es muy entretenido, peca de ser muy parecido al My GM de entregas pasadas. Su adición más relevante es que, entre los eventos principales como Hell in a Cell, SummerSlam o Backlash, podemos intercambiar superestrellas con otros gerentes. También hay más marcas, tipos de peleas y campeonatos disponibles, pero la fórmula, base y jugabilidad son idénticas a las de los títulos pasados. Lo mismo pasa con el modo Universe, donde somos aún más libres de controlar a las diferentes marcas de WWE. Aquí no tenemos que elegir si queremos ser jefes de SmackDown, Raw o Next, sino que somos los patrones de toda la WWE. Si han jugado las entregas pasadas de la franquicia, saben muy bien lo que les espera. Aquí las únicas adiciones son los nuevos tipos de lucha que se agregaron, pero prácticamente es un copy-paste. Por último está My Faction, el modo online de WWE 2K24. Igualmente, si han jugado las últimas entregas de la franquicia, saben muy bien cómo funciona. Comenzamos con unas cartas que forman nuestra facción. Competimos de manera en línea o en las torres semanales y las guerras de equipos. Conseguimos monedas, nuevas tarjetas y potenciadores y cada vez elevamos más el poder de nuestro equipo. Como buen título deportivo, si queremos ahorrarnos la talacha de grandear cibermonedas, está la opción de gastar dinero real para comprar sobres y tarjetas especiales. Aunque disfrutamos nuestro tiempo en estos modos, al final nos resultaron mucho menos atractivos que My Rise y sobre todo que el Showcase of Immortals. Y terminamos con lo meh. Aunque el Showcase of Immortals tiene una selección maravillosa de combates, tampoco cubre por completo la grandeza e historia de WrestleMania. Nos pareció extraño que al inicio hubiera peleas en las cuales pasó poco tiempo y que después haya brincos en el tiempo muy extraños. Primero vamos de WrestleMania 3 al 5, luego al 6, después al 9 y así a buen ritmo. Pero más adelante brincamos 4 o 5 años, lo que podría hacer pensar a algún novato de la WWE que hay muchos WrestleManias que no vale la pena revivir. Otro detalle que nos pareció extraño, pero este sí es entendible, es que la edición más reciente del evento tiene 3 luchas porque es el WrestleMania más fresco y es donde aparecen las superestrellas de la portada, pero creemos que pudieron ceder su lugar a otros combates. A pesar de que WWE 2K24 hizo un gran trabajo en el apartado visual, hay momentos en donde la calidad baja abruptamente, principalmente en My Rise. Las cinemáticas se ven increíbles, pero los gráficos decaen mucho cuando estamos tras bambalinas. En los vestidores, las salas de conferencias y en el estacionamiento podemos platicar con otras personalidades, pero la manera en cómo se expresan y mueven los labios es bastante antiestética. Lo señalamos porque rompe por completo la inmersión. WWE 2K24 es un digno sucesor de una franquicia que, aunque no tiene mucha competencia que le pise los talones, nunca flaquea ni se duerme en sus laureles, y más bien aprovecha todo el legado que WWE ha construido para rendirle tributo y darnos la máxima experiencia de wrestling que podemos desear en un videojuego. Aunque muchos de sus modos son casi idénticos a los que hemos visto antes, otros como el 2K Showcase of Immortals y My Rise, y también los nuevos tipos de luchas, agregan lo suficiente para que la pasemos increíble durante muchas horas. Tienen tantos detalles ocultos entre su jugabilidad que, por más que jugamos, siempre encontramos algo por descubrir. De hecho, tienen tanto contenido que vale totalmente la pena y se desprende de la etiqueta los juegos deportivos anuales siempre son iguales. Ya sea que compres estos títulos cada año o que lleves mucho tiempo sin hacerlo, te aseguramos que disfrutarás de inicio a fin WWE 2K24. Definitivamente, es la carta de amor que merece una marca como WWE.